Para comida deliciosa y en una atmósfera elegante y confortable, te invitamos a Sugar Beats Restaurant & Bar en el centro de Oxnard. Te ofrecemos un menú completísimo, fresco y natural, desde aperitivos que te harán agua a la boca, hasta los postres más antojables y viscosos que hayas conocido. Todo a muy buen precio y servido con esmero. Trae a esta persona especial o haz toda una fiesta. Abrimos para el almuerzo de lunes a viernes, la cena diariamente y nuestro especialísimo brunch en domingo. Dulce sabor Sugar Beats. ¡Gracias!